El chale está aceleradísimo, el chale. Bueno, ok señores y señores, muy buena noche a todos ustedes, sean todos bienvenidos aquí al universo. Muchísimas gracias por la compañía, muchísimas gracias por el apoyo. Ok, directamente de la República Dominicana recibimos con un gran aplauso el hombre más sencillo que hay de la República Dominicana, sencillísimo, directamente de la República Dominicana, con ustedes, MEN MEN, ESO. MEN 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 M Música 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 Dominicano Producto Criollo Y es el patrocinador de nuestra agrupación Esta que está ahí BEMIN Y su sabor conjunto Vamos El sucesor no es el principal ¿Qué sucesor? Vamos a cambiarlo ya Bueno Vamos entonces con aplausos de la Dominicana Recién llegamos aquí a Suiza Su turno bestial Vamos Aplausos NW Benzo Discoteca Para Mami Y Suto Juno Se siente de aplausos Música 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 Música